En construcción de cuarteles, como se mencionó ya, de los 81 cuarteles para el 2019 se tienen 69 ya construidos, que fueron los que se inauguraron en Guanajuato, en Jalisco y en Michoacán. Nos quedan 12, uno en Baja California, uno en Chihuahua, tres en Durango, uno en San Luis Potosídos, en Sinaloa, uno en Sonora y tres en Tamaulipas, para completar los 81. Además, en este año 2020 debemos de construir, según nuestro plan, 79 cuarteles más y 76 el próximo año, para tener el próximo año ya 236 cuarteles propios de la Guardia Nacional. ¿Cómo vamos en materia de capacitación? Bueno, seguimos intensificando el curso de formación inicial para la Guardia Nacional, ya llevamos capacitados más, casi 23 mil, actualmente tenemos 4 mil 134 para este gran total. Hay algunos cursos especializados, como lo mencioné, las direcciones de inteligencia, antidrogas, pues ellos tienen que tener su propia capacitación. Llevamos ya 11 mil 531, incapacitación actualmente 6 mil 575 para el gran total de 18 mil 106.